Para iniciar la introducción de este tema, que más adelante les voy a hablar sobre el título específico de la clase del día de hoy, les voy a mostrar un reporte de hemograma. Observen ustedes en este reporte de hemograma, que pueden apreciar cómo tiene una hemoglobina de 7.6, o sea, está bastante disminuida, junto con un hematocrito que también está disminuido, el volumen corpuscular medio está en 68, está disminuido también, y lo mismo la hemoglobina corpuscular media. Se trata de un hemograma completamente anormal, y lo más evidente y lo primero que se nos viene a la mente es el diagnóstico de que este reporte pertenece a un paciente que tiene una anemia. Y a veces nos quedamos con este diagnóstico de anemia, pero recordemos que un concepto importante es que anemia per se es apenas un dato, no constituye un diagnóstico, forma parte de un componente que hay que analizar. Es importante de que la anemia no solamente se quede consignado en el expediente, sino que debemos hacer un escrutinio de cuáles son las razones que llevó a este paciente a presentar la anemia. Entonces, la anemia realmente es una palabra que se escucha mucho en la práctica cotidiana, y cuando uno escucha la palabra anemia, ¿qué se te viene inmediatamente a la mente? Quizás cuando escuchamos anemia empezamos a relacionar con la terapia transfusional. Es bastante lógico pensar que un paciente con anemia puede terminar ameritándote la transfusión. Quizás cuando escuchamos anemia se nos viene a la mente la palabra hierro, tratamiento con hierro en sus diferentes presentaciones. Y muy relacionado con hierro, se nos viene también a la mente la palabra espinaca, porque durante muchísimos años se había atribuido la espinaca propiedades de un alto contenido de hierro, y de hecho durante muchos años se había prescrito como recomendación nutricional ingerir grandes cantidades de espinaca para combatir la anemia por carencia de hierro. Y también, inmediatamente se nos viene a la mente que una anemia está relacionada con una mala ingesta de comida que contenga ácido fólico, de alimentos que contenga vitamina B12, y por supuesto alimentos que contenga hierro. También se nos viene a la mente anemia con el tratamiento con hierro en sus diferentes presentaciones, hierro oral, hierro parenteral. Y quizás como Iron, se nos viene a la mente Iron Man, un personaje de la caricatura de las tiras cómicas, pero modernas. Quizás devolviendo a un tiempo bastante atrás, específicamente en el año 1870, Eric Von Wolf fue uno que realizó un estudio de las propiedades nutricionales de la mayoría de los alimentos que se ingieren en una dieta, entre comillas, occidental. Y Eric Von Wolf lo que hizo fue estudiar el contenido de hierro en diferentes alimentos. Dentro de esto, aquí como ustedes observan, en esta publicación de 1870, ahí anota que la espinaca contiene esta cantidad de hierro, 32.7 a 39.1 milígramos por cada 100 gramos. Tiene un altísimo contenido de hierro en comparación con la mayoría de los demás alimentos. ¿Y qué fue lo que pasó con esta publicación? Resulta que la secretaria que se encargó de pasar el manuscrito a mecanografiar, de manera errónea, corrió un decimal. Y de pronto, en forma milagrosa, las espinacas tenían un altísimo contenido de hierro en comparación con los demás alimentos. Y así fue como corriendo un decimal, el contenido de hierro de la espinaca se multiplicó en un factor de 10. Y así, con este reporte, las espinacas se volvieron unos alimentos, unos vegetales prácticamente sagrados, puesto que se le empezó a venerar por su propiedad de tratamiento para personas que tengan anemia por deficiencia de hierro. Y así, esto se empezó a incorporar como parte de las recomendaciones, inclusive de las abuelas y de nuestra mamá, de que es muy bueno ingerir grandes cantidades de espinaca, porque de esta manera se previene la anemia y una persona que tiene anemia, tomando, comiendo grandes cantidades de espinaca, eventualmente podría combatir y revertir esa anemia. Y así fue como durante muchos años, durante muchos años, la espinaca se convirtió en el estandarte del tratamiento para la anemia ferropénica. Y esta situación fue aprovechada por este historiatista estadounidense, Elsie Chrysler Seeger, que vivió entre 1894 a 1938, introdujo un personaje que fue uno de los más históricamente exitosos, y fue el personaje de Popeye el Marino. Este personaje fue introducido en 1929 y se caracteriza porque cada vez que necesitaba sacar una fuerza sobrehumana, simple y sencillamente sacaba un tarro de espinaca, comía la espinaca y se volvía un cortachón. Esto coincidió con la época de 1929, en plena recesión de la época de la Gran Depresión, había mucha pobreza y la gente estaba también anímicamente muy deprimida. Entonces fue la época en donde cuando alguien sacaba un personaje súper poderoso, la gente se identificaba y esa fue la razón por la que tanto Popeye como otros personajes como Superman en esa época tuvieron un gran apego. y el personaje ese de Popeye el Marino, de hecho se llama así porque le faltaba un ojo, era tuerto, de ahí el concepto de Popeye, aquí vea que es tuerto, solamente tiene un ojo. y vea como un error de transcripción de un decimal convirtió la espinaca en un error, uno de los más grandes errores históricos de la ciencia y colateralmente, eso sí, trajo beneficio, porque si no fuese este error no tendríamos en nuestra juventud la diversión de ver la serie de Popeye el Marino. Aquí ustedes pueden ver una publicación de Lancet, perdón, de BMJ, que fue escrito por Humbling. Humbling, en esta pequeña publicación de apenas dos páginas hace una crítica, pero una crítica divertida de este error con respecto al contenido nutricional de hierro de la espinaca. y concluye así, como una parodia, una especie como de burla, de que sí, Popeye, para tener una ingesta alta de hierro, lo mejor que podría hacer es botar las espinacas y que se coma el tarro. Ahí sí tiene un altísimo contenido de hierro. Bueno, con esta pequeña historieta vamos a introducir en el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es, como ustedes pueden ver en este frotis de sangre periférica, una gran cantidad de eritrocitos que tiene un centro demasiado pálido con poca cantidad de eritrocitos. Se trata de frotis de un paciente con una anemia ferropénica. Y el día de hoy, entonces, vamos a revisar el tema de la anemia, el síndrome anémico. Vamos a ver cómo se puede diagnosticar, cómo se puede clasificar y cómo tratamos la anemia. Recordemos de que lo primero que tenemos que hacer con la anemia es no quedarnos contentos con que es un diagnóstico. La anemia no es un diagnóstico, es el hallazgo de generalmente como un epifenómeno de otra enfermedad de fondo. La anemia es la manifestación, el epifenómeno de una enfermedad de fondo. Ese es el menú de los temas que vamos a analizar el día de hoy. Les voy a mostrar un caso clínico bastante interesante de mucho recto pero que también nos deja una gran lección. Posteriormente, vamos a revisar algunos conceptos básicos de lo que sería la fisiología, la fisiología de la eritropoiesis y el metabolismo del hierro. También vamos a ver cómo hacemos el algoritmo de enfoque diagnóstico para los pacientes que tienen anemia para luego hacer una revisión sobre el tratamiento basado en la fisiopatología para al final hacer un resumen de algunos mensajes importantes para llevar a casa. Vamos a empezar mostrándole un caso clínico bastante interesante de reto para el diagnóstico. Se trata de una paciente femenina de 35 años. Ella viene quejándose de un cuadro de astenia a dinamia de prácticamente unos seis meses de evolución. Según ella, pudo haber tenido más tiempo de evolución pero que ha notado que en los seis meses ese cansancio, esa astenia, esa dinamia, esa pereza que ella siente le estaba repercutiendo de manera significativa en su calidad de vida desde hace unos seis meses y se hizo una serie de exámenes, se hizo una batería de exámenes dentro de los reportes, se encuentra esto, vean que tiene una hemoglobina de 8.6, o sea, ella tiene una anemia con un hematocrito de 30 que está disminuido con volumen corpuscular medio disminuido de 66 y lo mismo de la hemoglobina corpuscular media al igual que la concentración de hemoglobina corpuscular media, entonces aquí vean que está resaltado en asteriscos, se trata de una paciente que tiene una anemia y es una anemia que es microcítica e hipocrómica de células pequeñitas porque el volumen corpuscular medio está bajo y también son células pálidas porque el contenido de hemoglobina corpuscular también está disminuido, o sea, el diagnóstico hasta el momento es que la paciente tiene una anemia que es microcítica e hipocrómica, cuando tenemos esa combinación de microcitosis con hipocromía tenemos que pensar básicamente en tres entidades, tres grandes entidades, o que ella tiene un cuadro de ferropenia o que ella ha tenido sangrado o que padece de una talasemia, esos son los tres grandes diagnósticos que explican una anemia microcítica e hipocrómica, volviendo a este caso clínico, ella no tiene historia de sangrado, ya se le había preguntado como ella está en edad reproductiva, entonces lo primero que hay que descartar es que no tenga una menstruación excesivamente fuerte, lo cual por historia ella dice que no tiene menstruación excesivamente fuerte, que su menstruación superior menstrual es normal de cinco días y apenas un manchadito y se le hizo una serie de estudios preliminares, dentro de eso el guayaco salió negativo, se le hizo endoscopía digestiva tanto por arriba como por abajo y no evidencia sangrado, su ferrocinética mostró un porcentaje de saturación de transferrina de apenas un 15%, o sea, está con una transferrina que le falta de hierro, hay poca cantidad de hierro pegado a la transferrina y la ferritina también está disminuida, se le hizo una médula ósea que resultó que la hemociderina estaba ausente, todos esos estudios se hizo con ella internada, se le dio inicialmente tratamiento con sulfato ferroso 200 miligramos cada día fioral, pero los controles de hemoglobina matocrito simple y sencillamente no mejoraban y no solamente no mejoraban sino que más bien progresó la anemia haciendo que su hemoglobina de 8 y el resto más bien con el paso de los días empezó a bajar y bajar y se quedó incluso con hemoglobina de 6 y ahí la paciente fue sometida a una gran cantidad de exámenes ella estaba hospitalizada y en total tuvo un periodo de internamiento de dos meses increíble que alguien fue hospitalizado durante dos meses para el estudio de una anemia y en vista de que se le hizo de todo los médicos tratantes no lograron acertar en el diagnóstico y empezó a tener problemas porque la paciente ya estaba cansada ya estaba obstinada de este periodo de hospitalización prolongado y los médicos empezaron a sospechar de que este se trata de un cuadro de parecido a un síndrome de munchausen by proxy es decir que los médicos tratantes estaban sospechando de que ella estaba haciendo autoplebotomía para perpetuar la enfermedad máxima que la paciente tiene tiene profesión enfermería ella es enfermera y tenía entonces esos conocimientos para realizar una autoplebotomía pero cuando ella se dio cuenta de que sus médicos tratantes la estaba tildando de manipuladora prefirió solicitar la salida exigida aunque ella no estaba bien y solicitó solicitó un internamiento en otro hospital esto fue gracias a que un familiar de ella intercedió y logró hospitalizarse en otro centro pero ahí se volvió a hacer todos los exámenes los ha habido por haber los generales estudios de endoscopía y estiro alta y baja se hizo también guayaco se hizo también ferocinética pero ya en ese momento tenía cerca de dos semanas de internamiento y tampoco tenía un diagnóstico etiológico todo muy frustrante de un servicio de hematología a otro servicio de hematología y al final los médicos los nuevos médicos tratantes le propuso una solución y la solución fue la siguiente que lo único que le queda es realizar transfusión periódica para levantar ese nivel de hemoglobina y la realidad es que si se egresó y había sido transfundido un par de veces pero cada transfusión le duraba apenas tres semanas entonces la hemoglobina después de la transfusión subía a nueve y después bajaba otra vez a seis y así se estaba manejando entonces ella desesperada la los padres también de ella también estaban desesperados y entonces en uno de esto a través de una consulta prácticamente de pasillo una consulta de pasillo me llegó ahí a el caso lo que hice fue prácticamente y eso tal vez no es tan correcto una consulta de pasillo porque lo correcto es que uno debe atender a los pacientes en un consultorio como debe de ser pero de hecho recuerdo que ese día yo estaba de guardia estaba saliendo de una cirugía y ella y los padres estaban esperándome afuera de sala de operaciones y al final como una consulta de pasillo casi como informal le empecé a ver los exámenes que le habían hecho y la pregunta del millón es ¿te han operado de algo? la respuesta de ella prácticamente me dejó boquiabierto ¿sí? me hicieron hace poco más de un año una cirugía para bajar el peso una manga gástrica y la manga gástrica consiste en un procedimiento que se hace cortando verticalmente el estómago prácticamente convierte el estómago que es un órgano sacular en un órgano de forma tubular y esto implica prácticamente cortar entre un 50 y a veces más 60 70% del tamaño del estómago y en esta gastrectomía parcial vertical también se destruye o se elimina un montón de células productoras de grelina que tiene que ver con el aumento de peso con la ansia de comer y ahí está esa fue la causa de la razón por la cual la paciente estaba con la anemia ¿por qué? porque cuando se hace una gastrectomía parcial vertical se produce una pérdida de una gran cantidad de células parietales productoras de HCL entonces produce acloridria junto con también la pérdida de la capacidad para la absorción de la vitamina B12 y el ácido fólico entonces literalmente después de la cirugía aunque no todos los pacientes después de una manga gástrica le pasa eso pero algunos pacientes cuando son sometidos a una gastrectomía parcial vertical una manga gástrica un poco agresiva puede quedar con este problema y el diagnóstico el diagnóstico que le planteé fue que ella lo que tiene es una anemia ferropénica por mala absorción de hierro ahora vamos a ver más adelante cómo le fue con esta paciente luego de plantearle este diagnóstico de anemia ferropénica recuerde que estamos diciendo que tiene una anemia ferropénica pero el escrutinio y el trabajo diagnóstico terapéutico no finaliza ahí es apenas el inicio de el trabajo clínico que hay que hacer con alguien que tiene una hemoglobina baja bien antes de continuar con el caso clínico vamos a hacer una revisión de los conceptos básicos de fisiología cómo le evolucionó a esta paciente le voy a contar al puro final la sangre los 5 litros de sangre que tenemos circulando en una persona en promedio de 70 kilos ciertamente hay muchos eritrocitos en la sangre pero la sangre no se produce en la sangre se produce a nivel de los huesos específicamente en la médula ósea roja y de ahí estas células inicialmente inmaduras precursoras va a ir madurando hasta salir en forma de reticulocitos y ahí terminará de madurar y posteriormente va a circular por aproximadamente unos 120 días es el promedio de vida de los eritrocitos y acá quiero hacer una aclaración de un error que frecuentemente cometemos y es confundir de término muchas veces decimos que la vida media de un eritrocito es de 120 días es una manera equivocada de decir las cosas lo correcto es decir que el promedio de vida de los eritrocitos es de 120 días es diferente que la vida media de un eritrocito porque la vida media se refiere a un fenómeno similar a un decaimiento radioactivo pero si decimos esto significa que a los 120 días el eritrocito como que se parte a la mitad y se queda medio eritrocito y otros 120 días más se parte esa mitad de eritrocito a otra mitad quedando un cuarto de eritrocito es decir hay una contrariedad lo correcto es decir que un eritrocito vive en promedio 120 días y ahí no hay ningún factor de confusión y pero para ensamblar este eritrocito se necesita una serie de ingredientes dentro de eso están los aminoácidos las proteínas los lípidos para formar membrana y por supuesto ingrediente muy importante como ciertas vitaminas la B12 y la vitamina y el ácido fólico y también el infaltable hierro todos esos componentes se ensambla adentro en la médula ósea en donde hay una célula progenitora totipotencial que empieza a diferenciar en las distintas líneas celulares hay una línea para la formación de las plaquetas hay otra línea para la formación de los leucocitos y por supuesto lo que nos interesa el día hoy una línea para la formación de los eritrocitos partiendo del proeritroglasto hasta luego madurar al eritroglasto policromático y finalmente salir como eritrocito en realidad no sale como eritrocito sale como reticulocitos que terminarán madurando en la sangre periférica como eritrocitos maduros y el ingrediente infaltable para que este proceso de la eritropoiesis se lleve a cabo con normalidad es por supuesto el hierro sin el hierro no se puede formar hemoglobina y sin hemoglobina no se puede formar eritrocitos por ende tenemos que comprender muy bien el metabolismo del hierro el problema del hierro es que es altamente tóxico porque el hierro como tal puede causar reacciones de oxidoreducción y ya vemos cuando el hierro se pone en contacto con agua salada se oxida y si esto lo ponemos a la par de otro material terminará dañando ese otro material es porque el hierro es altamente tóxico para los diferentes componentes y sobre todo a nivel orgánico causa daño celular y por ende hay que regular de manera muy estrecha la cantidad de hierro que hay en el organismo ¿cómo se hace? se hace regulando el ingreso porque no tenemos mecanismo no tenemos mecanismo aparte de algunos como descamación de la piel caída de pelo menstruación en el caso de las mujeres algo se pierde por las heces pero el hierro que entró no hay manera de que el organismo a través de una ruta metabólica lo vaya a eliminar por por ende el organismo tiene que controlar de forma muy estrecha el ingreso del hierro porque si se acumula más de la cuenta ya no se puede sacar por lo menos de punto de vista fisiológico ya hay que recurrir a medidas extra fisiológicas para poder eliminar el exceso de hierro acá en este dibujo muy elegante del manual de medicina interna Harrison se ve la ruta del hierro como participa en el proceso de la eritropoyesis aquí en la médula ósea eritroide se produce los eritrocitos que finalmente sale a la circulación sanguínea y ahí cuando ya están viejos se rompen y por medio del sistema retico endotelial se encarga de destruirlos para reciclar este hierro este hierro se recicla mediante una proteína transportadora que es la transferina la transferina es la que mueve el hierro a distintas partes del organismo devolviendo la médula ósea o también intertransfiriendo hacia el parénquima hepático aquí entonces vemos el complejo mecanismo para la regulación del hierro en el cuerpo normalmente la dieta aporta entre 12 a 18 miligramos de hierro elemental cada día y de ese montón de hierro elemental solo absorbemos si acaso un 10% entre 1 a 2 miligramos de hierro por día y para mantener un equilibrio dinámico pero balanceado se excreta 1 a 2 miligramos por día ósea si sumamos y restamos tenemos de que la absorción corresponde a un 10% ósea de los 12 a 18 miligramos se absorbe una décima parte y cuando sumamos y restamos lo que se absorbe con lo que excreta tenemos un balance neutro así mantenemos el contenido de hierro en el cuerpo de forma muy estrecha ósea si sumamos y restamos recordemos que se ingresa 1 a 2 miligramos por día y se pierde también 1 a 2 miligramos por día esta pérdida se da por escamación de la piel escamación de los enterocitos caída de pelo y en caso de las mujeres la menstruación también obviamente hay pequeñas pérdidas de eritrocito por sangrado como por ejemplo durante el cepillado de los dientes pero esto en condiciones normales es en ínfima cantidad ahora tenemos que entender la ruta que sufre el hierro en el organismo desde el sitio de absorción hasta ser transportado y se transporta a los distintos tejidos por ejemplo al músculo para formar parte de la de la mioglobina recordemos que la mioglobina tiene hierro que es el hierro M y muy importante en la eritropoyesis esto ocurre a nivel sobre todo de la médula ósea roja y de ahí sale de la médula ósea la masa eritrocitaria de hecho la mayor parte del hierro que tenemos circulando en la sangre está dentro de los eritrocitos y tenemos alrededor de 1.8 a 2 gramos de de hierro dentro de los eritrocitos de la sangre y cuando ya están viejos son fagocitados por los macrófagos que recicla alrededor de unos 600 milígramos de hierro y se va a los sitios de depósito acá vemos cómo la pérdida de eritrocitos se puede dar pero la pérdida de hierro se da por descamación de enterocitos también un poco de la descamación de la piel en las mujeres a través de la menstruación y también la caída de pelo todo esto permite mantener un balance neutro de hierro para la absorción no todo el duodigestivo es capaz de absorber el hierro esto ocurre principalmente en el duodeno y la primera porción del yeyuno existe dos fuentes de hierro que son absorbidos desde la dieta uno es el hierro hemínico y el otro es el hierro no hemínico el hierro hemínico es el hierro que se encuentra en las carnes rojas sobre todo en las carnes y acá vemos el hierro hemínico vean ustedes como el hierro se encuentra formando un complejo dentro de este anillo tetrafirróico que junto constituye el grupo M esta estructura es fundamental para el transporte del oxígeno a través de la hemoglobina este hierro es el hierro hemínico forma parte del centro del grupo hem en forma acomplejada y el otro tipo de hierro es el hierro no hemínico es básicamente el hierro que se encuentra en los vegetales cabe mencionar que el hierro hemínico es muchísimo mejor absorbido en comparación con el hierro no hemínico de hecho la espinaca lejos de ser una fuente rico en hierro es más bien la espinaca una fuente muy torpe de ferroterapia puesto que contiene también pequeña cantidad de ácido sobre todo el ácido fítico que más bien causa gelación del hierro y no permite una absorción efectiva de tal manera que prácticamente la mayor parte del hierro que nosotros ingerimos y se absorbe proviene del hierro hemínico de las carnes rojas la absorción del hierro a nivel de tubo digestivo ocurre de forma controlada de hecho el cuello botella es la absorción del hierro y ocurre a una tasa de entre 1 a 2 miligramos de hierro cada día ese es el cuello de botella en algunas condiciones sobre todo en anemias extremas con carencias de hierro muy marcadas la absorción puede incrementar tal vez al doble o triple pero no se puede absorber cantidades muy masivas porque existen mecanismos de control muy estrecho tenemos dos mecanismos de absorción del hierro dependiendo si es hemínico o no hemínico acá vemos el mecanismo de absorción del hierro pero en forma de hierro hemínico entra por un transportador y por medio de la hemoxidena se libera el hem se separa obteniendo la protoporfirina y el hierro más dos recuerde que la forma mejor de absorción de hierro es en forma de hierro más dos el hierro ferroso el hierro férrico lamentablemente por su carga positiva adicional es difícil de absorber debido a que no atraviesa con facilidad las membranas celulares en este caso la membrana del enterocito y este hierro se almacena temporalmente dentro del enterocito como gránulos de ferritina pero tiene que sacar el hierro hacia la circulación sistémica y como lo hace en la membrana basal del enterocito hay un complejo transportador que es la ferroportina esta es la proteína por la cual el hierro pasa por esta proteína canal para luego en la membrana basal se oxida formando el hierro más 3 y el el pasa directo y de esta forma se reensambra y así tenemos el hierro que se absorbió desde el humen digestivo hasta la sangre de la circulación sistémica la otra forma de absorción del hierro es el hierro no hemínico tiene un poco de diferencia porque el hierro no hemínico debe estar en forma de hierro más 2 para que se absorba con mayor facilidad pero la mayor parte del hierro no hemínico está en su forma de hierro férrico y esto explica la dificultad para la absorción el hierro hemínico el hierro no hemínico está en forma de hierro más 3 consecuentemente no se absorbe con facilidad para ello se necesita una ferireductasa una ferireductasa para pasar este hierro más 3 al hierro más 2 de lo contrario no se puede atravesar la membrana porque este hierro más 3 es mucho más polar esta carga positiva adicional impide que entre al interior del entrocito y el hierro más 2 luego entra al interior del entrocito por medio de este transportador divalente de metales llamado la proteína DMT1 o sea proteína transportadora de iones bimetálicos y forma parte del pool de hierro en forma de ferritina dentro del citosol del entrocito y de ahí es lo mismo pasa a la circulación sistémica por medio de la ferroportina y ahí pasa a la circulación sistémica entonces si comparamos la absorción del hierro hemínico con el hierro no hemínico vemos que tiene una parte que es común y otra parte que es distinto lo que sí es distinto es la participación de dos enzimas distintas acá la hemoxigenasa para la absorción del hierro hemínico y acá la ferrireuctasa para la absorción del hierro no hemínico se absorbe desde el lumen pero ya para transferir a la sangre exactamente lo mismo tanto para el hierro hemínico como para el hierro no hemínico en condiciones normales nosotros necesitamos alrededor de dos miligramos de hierro cada día y esto proviene de unos 300 gramos de carne roja o pescado pero también para cubrir las necesidades tendremos que comer por lo menos un kilo de soya para obtener hierro de tipo no hemínico y bueno aquí nuevamente participa el error histórico de la espinaca tendríamos que comer cinco kilos de espinaca para obtener esos apenas dos miligramitos de hierro por día y si Popeye el marino se da cuenta de este error debe estar revolcando de enojo de ira pero gracias a este error histórico es que pudimos disfrutar de esta divertidísima serie de cartoon imaginemos tener que comer todos los días cinco kilos de espinaca para cubrir las necesidades metabólicas un mensaje importante hasta el momento es que reponer pérdida importante de hierro con la dieta no es factible no es factible porque hay una velocidad de absorción que es muy pero muy lenta perder un montón de hierro es muy fácil por ejemplo después de una cirugía grande después de un accidente vehicular después de un sangrado pero reponer este hierro perdido a punta de hierro vía oral o a punta de suplemento nutricional es algo que es muy lento y poco eficiente más adelante vamos a ver cuál es el impacto de este concepto entonces solo absorbemos el 10% del hierro de la dieta lo cual representa de 1 a 2 miligramos por día pero cuando hay una anemia ferropénica se puede aumentar esa absorción al doble y quizás al triple pero no más de esto acá entonces vemos el cuello de botella para el metabolismo de hierro que es la velocidad lenta de absorción desde el tubo digestivo pero también el organismo tiene mecanismos para evitar la sobrecarga de hierro una sobreabsorción de hierro podría hacer de que el organismo literalmente se intoxique con hierro este fenómeno se llama hemocromatosis y cómo se regula la absorción de hierro primero se ha propuesto la hipótesis del bloqueo de la mucosa de que dosis muy grandes de hierro por vía oral reduce la absorción subsecuente de hierro de ahí que cuando queremos corregir una anemia ferropénica tomar cantidad masiva de hierro lo único que va a causar es saturar el mecanismo de absorción y de ahí en adelante lo único que va a provocar es malestar agruda indigestiva cosas así que causan molestia del tubo digestivo y el otro mecanismo de regulación de absorción es la limitación de transporte de hierro hacia el plasma esto es regulado por la epsidina vamos a ver con más claridad este concepto el bloqueo de mucosa consiste en que si tenemos aquí una gran oferta de hierro en la membrana apical del entero esto esto simple sencillamente modifica la cantidad de receptores transportadores de hierro y se bloquea la absorción de hierro por el otro lado acá en la membrana en la membrana basal vea que para pasar desde el entero hasta la sangre este hierro tiene que atravesar esta proteína que es la ferroportina y como se regula el mecanismo de transferencia desde el entorcito hacia la sangre del capilar pues a través a través de dos mecanismos bueno primero como habíamos dicho cuando se oferta grandes cantidades de hierro se produce un bloqueo de esta proteína la proteína transportadora de ión dimetálico y para la membrana basal el organismo sintetiza la hepsidina la hepsidina se llama así que viene de proteína bactericida hepática es una proteína sintetizada en el hígado y la función de la hepsidina es que se une acá a la ferroportina a la ferroportina y hace que esta ferroportina se internalice y se degrave por los lisosomas entonces la ferritina y todo el hierro que está en el entorcito no puede salir hacia la circulación sistémica no se puede transferir transferir el hierro hacia la circulación sistémica y es un mecanismo de protección para prevenir la hemocromatosis entonces recopilando lo que hemos aprendido hay dos mecanismos que evitan la sobrecarga de hierro en el organismo número uno el bloqueo de mucosa a través de qué a través del bloqueo del transportador de ion dimetal y también bloqueando la transferencia del hierro desde el entorcito hacia la circulación sistémica a través de la síntesis de una proteína que tiene origen a nivel de hígado que es la epsidina la epsidina bloquea la ferroportina y de esta manera se previene la acumulación excesiva de hierro esto se conoce como el estado patológico de la hemocromatosis una vez que el el hierro entra a la circulación sanguínea se tiene que transportar a diferentes tejidos a diferentes tejidos y el transporte del hierro a diferentes tejidos se hace por medio de una proteína esta proteína se llama la transferrina de hecho su nombre es muy sugestivo porque es una proteína que transporta el hierro por eso se llama la transferrina acá tenemos la estructura trimensional de la transferrina es una una proteína que es indispensable para transportar el hierro hacia los distintos tejidos y es una proteína indispensable porque como habíamos dicho el hierro no puede andar suelto es decir no puede haber guiones de hierro más 2 o hierro más 3 en la sangre suelta en forma libre porque se trata de un cation altamente reactivo altamente tóxico y causa la desencadena reacciones de oxido reducción muy fácilmente la transferrina protege de estas reacciones de oxido reducción desenfrenada y el hierro también se deposita en ciertos tejidos porque cuando hay una oferta de hierro que excede a la necesidad funcional inmediata este se va a depositar en los distintos tejidos bajo dos formas número uno como un agregado insoluble llamado hemosiderina o como una fracción difusa soluble inmóvil rápidamente disponible que es la ferritina entonces para recordar tenemos dos formas de depósito de hierro la primera forma es la hemosiderina y la otra es la ferritina acá en esta microfotografía podemos ver la hemosiderina en la médula ósea aquí están estos agregados estos grumos de hemociderina en la médula ósea no se trata de una forma de hierro metabólicamente rápidamente aprovechable la forma más rápida de aprovechar es la de ferritina y también un exceso de esta este complejo de hierro se llama hemociderosis aquí acá tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica como consecuencia del depósito excesivo de hierro en su paréntesis y ese es el ejemplo de la hemociderosis en riñón la otra forma de hierro depósito pero que metabólicamente es más más rápido de movilizar es la ferritina ahí ustedes pueden ver esta proteína la ferritina la ferritina es la principal proteína almacenadora transportadora y liberadora en forma controlada de hierro la hemociderina es metabólicamente muy lento prácticamente podemos decir como inerte la ferritina es mucho más activa en ese sentido bueno la ferritina también ahora en tiempo de la pandemia por COVID-19 está cobrando muchísima vigencia porque precisamente entre los pacientes afectados por COVID-19 un marcador de inflamación un marcador de mal pronóstico es una elevación excesiva de ferritina cuando los niveles de ferritina están por encima de mil este paciente probablemente tiene un síndrome de liberación de citoquina y hace que el pronóstico no sea tan bueno y que la enfermedad quizás puede ser más tórpida acá vemos el reporte de un paciente que tiene una enfermedad por COVID-19 vean cómo la ferritina en suero está elevado en condiciones normales lo máximo sería de 204 unidad internacional por mililitro y estos pacientes afectados por COVID-19 pueden tener elevaciones de 10, 15, 20 y a veces hasta 100 veces con respecto al nivel superior de normalidad este paciente pasó de 990 a 2100 y otro control en 2055 prácticamente 10 veces con respecto al valor normal de ferritina habíamos dicho de que los eritrocitos se forman por medio de varios ingredientes que se van ensamblando y un ingrediente fundamental es la hemoglobina la hemoglobina la hemoglobina está formado por 4 cadenas de aminoácidos 4 cadenas de aminoácidos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta es es un tetrámero bueno esto es lo que está presente en la hemoglobina del adulto la hemoglobina A1 pero en el caso de en el caso de la 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 hemoglobina del del feto o algunas otras bishemoglobina o incluso en las talasemias puede tener trastorno en la síntesis de alguna de esas cadenas de ahí que cuando hay deficiencia de la síntesis de un tipo de cadena se llama talasemia y hay alfa talasemia y hay beta talasemia en este esquema de Gaiton se explica cómo los eritrocitos pasan desde un precursor muy primitivo casi totipotencial la célula madre totipotencial luego empieza a madurar dando origen al proeritroblasto aquí ya toma ruta hacia la línea roja o sea la ruta de la eritropoyesis y ahí pasa por una serie de células cada vez más maduras hasta que se produce el reticulocito este reticulocito sale a la circulación sistémica se llama así porque cuando se hace tinción al examen de frotis histológico se observa una especie como de de red dentro del eritrocito y cuando ya se madura en la circulación sistémica son los eritrocitos que tiene la típica forma de disco con bicóncavo con una zona central que se hunde esto permite aumentar la velocidad con que el oxígeno logre entrar al interior y unirse a la hemoglobina esta forma de disco bicóncavo es fundamental para un transporte eficiente de oxígeno estos eritrocitos entonces son los principales componentes de la sangre la mayor parte de la sangre está formada por eritrocitos hay millones de eritrocitos hay cientos de miles de plaquetas y hay decenas de mil de leucocitos entonces aquí estamos viendo la proporcionalidad alrededor de 10 mil leucocitos alrededor de unos 300 mil plaquetas y alrededor de unos 4 a 5 millones de eritrocitos en una muestra de sangre acá vemos los reticulocitos los reticulocitos se caracteriza porque son eritrocitos muy jóvenes muy nuevos que todavía cuando se hace tensión se puede observar en su citoplasma esto que da la impresión de una especie de red o de malla por eso se llama reticulocitos o sea células reticuladas esto generalmente se termina de madurar en cuestión de uno o dos días y ya el reticulocito pasa a formar parte del pool de los eritrocitos maduros ahora viene una parte muy importante cómo vamos a enfocar la anemia cuál sería el algoritmo para enfocar de forma ordenada un paciente que tiene una anemia primero tenemos que aclarar qué es anemia la anemia se define dependiendo de si se trata de hombre o si se trata de mujeres en los hombres se considera que tiene anemia cuando tiene menor de 14 gramos por decilitro lo cual representa un hematocrito de 36% en el caso de mujeres este valor es de menor de 12 gramos por decilitro con un hematocrito de 41% ahora esto es un poco controversial porque alguien podría decir bueno es que 14 gramos de hemoglobina para los hombres prácticamente puede ser normal según la organización mundial de salud esta cifra se puede tener el punto de corte de 13 para hombres y 12 para las mujeres pero el denominador común de la anemia es que hay una disminución de la masa eritrocitaria este es el denominador común de la anemia un paciente anémico siempre coexiste con una disminución de la masa eritrocitaria pero hay algunos pacientes que tienen una disminución de masa eritrocitaria pero que no tiene una hemoglobina baja y esto se da especialmente en aquellos pacientes que presentan una deshidratación importante pero la deshidratación no corrige la disminución de la masa eritrocitaria la deshidratación corrige la reducción del hematocrito pero la masa eritrocitaria no se corrige con la deshidratación ¿cómo es la clínica de un paciente que tiene anemia? para eso tenemos que examinarlo y hacer una buena historia clínica los pacientes que tienen anemia pueden tener una constelación de signos y síntomas que va a depender según la causa según la intensidad no es lo mismo un paciente que tiene una anemia con hemoglobina de 7 que un paciente que tenga una anemia con hemoglobina de 3 o de 9 y también la rapidez de instauración del cuadro un paciente que tenía 15 de hemoglobina pero recibió una apuñalada en abdomen le causó un hemoperitoneo masivo de 15 le bajó a 6 de hemoglobina ahí en este instante se está muriendo pero una paciente que tiene menometrorragia que tiene 6 meses de estar con menstruación excesiva en este momento tiene una hemoglobina 5.5 y no está chocada la paciente ¿por qué esa diferencia? siendo la paciente con una hemoglobina más baja pero no está tan mal en comparación con el paciente que recibe una apuñalada es la velocidad de instauración en un paciente que tiene una anemia de inicio y de evolución lenta desarrolla todos los mecanismos de compensación y puede camuflar la anemia con pocas manifestaciones clínicas acá vemos un cuadro una obra interesante de Diego Velázquez que fue confeccionada en el año 1656 se titula Las Meninas y aunque en en otros libros refiere este cuadro como La familia de Felipe IV está exhibido en el Museo Prado de Madrid Ahora ¿Qué tiene de particular este este cuadro? Primero para hacer una acotación cuando ustedes revisan la la pared de de la facultad de medicina en el correo largo hay unas unos cuadros pintados muy bonitos como en en versión moderna o versión contemporánea y en uno de estos cuadros se ve una copia modificada de Las Meninas de Velázquez ahí para para que los que tengan la curiosidad de revisar esto en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica Ahora ¿Qué tiene que ver este cuadro con anemia? Pues si vemos con más detenimiento acá vemos la princesa Margarita de Austria y acá una de las meninas le estaba dando esto que es como una vasija de barro esta vasija de barro se llama búcaro y en lugar de ser algo asqueroso en aquella época la costumbre era agarrar estas vasijas de búcaro y chuparlo o incluso mordisquear y tragar parte de ese barro de vasija aquí vemos en ampliación lo que es un búcaro está hecho de barro y cuando se le da este regalo entonces generalmente las personas de la realeza de la clase alta mordisquea esto porque se tiene la idea de que después de ingerir este barro la piel su cutis queda reduciente queda terza como un tratamiento de belleza sin embargo como consecuencia es que sufre deficiencia de hierro porque este material lo que hace es literalmente quelar el hierro de la dieta por eso es que como tratamiento a la anemia por comer estos pedazos de búcaro es que se le recetaba chupar cosas con herrumbre entonces es como un cuadro ilustrativo de la causa de una anemia y también el tratamiento de la anemia en el siglo 15 y esto persistió durante muchísimos años más las manifestaciones clínicas de síndrome anémico pueden variar desde generales como astenia fatigabilidad muscular disnea impotencia manifestaciones cutáneas como la palidez manifestaciones cardiovasculares como la taquicardia edema o angina especialmente en los pacientes que tienen alguna valvulopatía de fondo o que tenga una enfermedad coronaria manifestaciones neurológicas como cefalea acúpenos vértigo aturdimiento síncopes alteraciones en el sueño a nivel gastrointestinal podemos tener anorexia náusea vómito diarrea o esteñimiento y a nivel ginecológico se puede producir trastornos menstruales y hay otras manifestaciones también inespecíficas como por ejemplo que los pacientes que tienen anemia por ferropenia empiezan a tener comportamientos raros y eso se llama pica que es la tendencia compulsiva de comer cosas extrañas sin embargo dependiendo de la velocidad de instauración se puede clasificar en aquellos síndromes anémicos de instauración aguda en donde vamos a ver cómo hay compromisos de la oxidación tisular porque no se han desarrollado los mecanismos de compensación en forma completa un mecanismo de compensación muy importante para los estados anémicos es la desviación de la curva de la disociación de la oxidemoglobina y cuando es de instauración aguda simple y sencillamente no hay no ha habido tiempo para desarrollar este mecanismo de compensación y algunos pacientes de anemia de instauración aguda se debe a sangrado y por supuesto al examen físico se puede encontrar estado de hipopolemia en cambio cuando la anemia es de instauración crónica se presentan todos los mecanismos compensatorios en forma completa y los síntomas son más tardíos o incluso se camufla se camufla la anemia por supuesto que los pacientes pueden estar pálidos y dependiendo si hay o no hemólisis como causa de la anemia puede coexistir también con ictericia y también hay otras manifestaciones como por ejemplo taquicardia sopros cardíacos que son funcionales y también hipotensión ortostática en esta obra de Leonardo da Vinci que se especula que fue realizada en el año 1500 es una obra que representa a Jesús como salvador del mundo y uno examina el rostro de Jesús se ve que está muy pero muy pálido entonces es una manifestación casi universal de los pacientes con anemia esa palidez pero donde buscamos la palidez la palidez se puede encontrar en la cara pero en forma más objetiva sería buscar la palidez en la zona donde hay mucosa esto es especialmente importante en personas como por ejemplo los asiáticos que la piel es un poco amarilla y también entre los de población negra por razones obvias encontrar la palidez con una piel oscura es muy difícil pero tenemos que buscar en la zona de la mucosa y ahí no hay ninguna duda este paciente vean ustedes con esta mucosa conjuntival tan pálida el paciente está con una anemia importante por eso el lugar más preciso para valorar palidez sería más bien en la zona de la mucosa ahora ¿cómo enfocamos un paciente con anemia? mandamos primero algunas pruebas de laboratorios básicos como el hemograma por supuesto el hemograma debe incluir de la serie roja la serie blanca y la serie de los trombocitos de las plaquetas también medir la velocidad de segmentación globular obviamente de los eritrocitos hay que mandar todos los índices globulares como el volumen corpuscular medio la hemoglobina corpuscular media la hemoglobina el hematocrito y la concentración de la hemoglobina corpuscular también en cuanto al laboratorio debemos mandar la prueba de función renal la bilirruina proteína y lactato deshidroenasa la cual se eleva cuando hay hemólisis enviar también frotis de sangre periférica para valorar la morfología celular esto nos permite diagnosticar la anisocitosis que es cuando hay células de de diferente tamaño y poiquilocitosis cuando son de diferente forma recuento de reticulocitos esto nos va a dar una idea si se trata de una anemia hipoproliferativa o una anemia proliferativa es decir si la médula ósea logra compensar o no o está tratando de compensar la anemia y por supuesto muy importante la ferrocinética mandar las pruebas para ver el metabolismo del hierro y en la orina podemos encontrar algunas cosas como por ejemplo la presencia de hemorubina en la orina bilirruina seguimiento etc. y en las heces muy importante la sangre oculta la sangre oculta mediante una prueba de guayaco entonces es muy importante cuando nos topamos con un paciente con anemia hay que estudiar la anemia y clasificar la anemia clasificando la anemia de forma ordenada podemos llegar a un diagnóstico etiológico más fácil más rápido y también por supuesto instaurar un tratamiento que sea el definitivo y el específico entonces nosotros podemos clasificar las anemias dependiendo de si es una anemia hipoproliferativa si la causa de la anemia es por un defecto en la maduración de los precursores o porque hay destrucción o pérdida de la de los eritrocitos de la circulación periférica o sea esa es una clasificación que tiene muchísima utilidad desde el punto de vista fisiopatológico pero también podemos clasificar inicialmente la anemia haciendo un frotis de sangre periférica y también a través de los índices temáticos en si la anemia es de células pequeñas microsítica normocítica o macrocítica todo esto basándonos en el valor del volumen corpuscular medio si son células pequeñas microsítica si son normales o si son células muy grandes las anemias macrocíticas acá vemos un esquema en forma algorítmica de cómo enfocar una anemia enviamos entonces el conteo de los eritrocitos de los reticulocitos recordemos que los reticulocitos constituyen la forma precursora todavía inmadura de los eritrocitos que ya sin embargo salieron a la situación periférica junto con un hemograma completo y acá entonces analizamos cómo está el índice reticulocitario el índice reticulocitario valora la respuesta de la médula ósea contra la anemia si es una médula ósea que está tirando la casa por la ventana enviando un montón de células inmaduras en ese caso reticulocitos entonces significa que es una anemia que es regenerativa en cambio en cambio si el índice reticulocitario está menor de 3 significa que se trata de una médula ósea que no está dando la talla que no está proliferando en cantidad suficiente para compensar la anemia periférica entonces si acá tenemos una médula ósea que responde correctamente eso significa que hay pérdida de sangre a nivel periférico y acá entonces podemos aplicar el índice reticulocitario si tiene más de 3 a 6 si tiene más de 6 ahorita vamos a ver cómo se calcula este índice reticulocitario podemos clasificar si es por hemorragia o si la anemia es por hemólisis y si tenemos una médula que no está dando la talla tenemos que ver el tamaño y la forma de los hematíes si es normocítica y además es hipoproliferativa probablemente la causa es una anemia ferropénica o una anemia por deficiencias de eritropoyetina o que la anemia es secundaria una afectación medular la anemia mieloptísica la mieloptísica significa que la médula ósea ha sido invadida ya sea por células inflamatorias como por ejemplo una tuberculosis por por células tumorales o también cuando hay una invasión ya por grasa y por otro tipo de tejido que es la la anemia aplástica y acá cuando tenemos células muy grandes alternado también con células pequeñas probablemente se trata de una anemia por trastorno madurativo y hay que buscar si la causa es por una deficiencia de la B12 o la deficiencia de asiofórico el índice reticulocitario es una manera para corregir el porcentaje de reticulocitos de acuerdo al hematocrito del paciente versus el hematocrito normal esta es la fórmula índice reticulocitario es el número de retis en porciento por hematocrito del paciente dividido entre el hematocrito normal hematocrito normal se considera 45 dividido entre 2 esta es la fórmula y vamos a hacer un ejemplo ilustrativo vean ustedes en este hemograma se puede ver que tiene una hemorbena baja y un hematocrito de 19.8 no hay duda de que esto representa el hemograma de un paciente que tiene anemia además vean ustedes aquí abajo le hicieron conteo de reticulocitos tiene un 1.04% redundiéndolo y significa que tiene un 1% de reticulocitos ahora vamos a aplicar esta fórmula de índice reticulocitario pero antes de eso vean como hay un montón de otras cosas que se puede observar en un paciente que tiene anemia tiene anisocitosis tiene poiquilocitosis vean que anisocitosis significa célula de diferente tamaño poiquilocitosis significa célula de diferente forma diferente forma como cuáles como eliptocitos esquizocitos son células de diferente forma bueno volviendo a la fórmula de índice reticulocitario significa que reticulocitos tiene un 1% multiplicado por el hematocrito del paciente 19.8 dividido entre el hematocrito normal en ese caso 45 y todo eso dividido entre 2 y nos arroja como resultado 0.22% como como se como se interpreta este valor de 0.22% bueno cuando el índice reticulocitario es menor de 2% eso significa que la médula ósea no está dando la talla y corresponde una anemia hipoproliferativa también ustedes pueden encontrar esto como anemia arregenerativa que es lo mismo o anemia hiporegenerativa de todas maneras la interpretación es que la médula ósea no está dando la talla y puede ser que la causa de la anemia está directamente dentro de la médula ósea las anemias entonces se puede clasificar desde el punto de vista fisiopatológico como aquellas anemias hipoproliferativas cuando es por defectos en la maduración de los precursores o porque hay una destrucción o pérdida de sangre en la circulación periférica entonces vamos a empezar primero con la anemia hipoproliferativa en la anemia hipoproliferativa esta es por mucho una de las causas más comunes de anemia constituye el mayor grupo de anemia en la práctica clínica y se debe a una respuesta insuficiente de la médula ósea frente a la falta de células maduras en la sangre periférica ejemplo de anemia hipoproliferativa tenemos la afectación medular primaria la anemia aplástica la aplasia eritrocitaria pura en la anemia aplástica hay anemia pero también hay leucopenia y hay plaquetopenia es decir hay una afectación de las tres series la roja la blanca y la serie de las plaquetas en la anemia eritrocitaria pura solamente hay afectación de la serie eritropoyética entonces no hay leucopenia y no hay trombocitopenia los síndromes mielodisplásicos también es una causa de anemia hipoproliferativa la anemia ferropénica de este grupo es la causa más común de anemia hipoproliferativa la carencia de hierro de hecho según la organización mundial de salud la ferropenia o la deficiencia de hierro es la carencia nutricional más común alrededor del mundo se estima de que en la población infantil cerca de uno de cada cuatro niños tiene deficiencia de hierro y ni qué decir cuando se trata de países en vía de desarrollo en donde la anemia puede estar presente en casi el 80% de los niños y hay otras formas de anemia hipoproliferativa como la que se presenta en los procesos inflamatorios y la que se presenta en los pacientes con insuficiencia renal sobre todo insuficiencia renal crónica pero de todas esas anemias hipoproliferativas nos vamos a concentrar en la anemia ferropénica porque esa es la que desde el punto de vista de la práctica clínica la más común la de más recto en el diagnóstico y en el manejo y también porque generalmente si nosotros le damos un tratamiento adecuado la respuesta terapéutica es espectacular hay muchas causas de anemia ferropénica cuando hay aporte insuficiente como por ejemplo una dieta deficitaria cuando hay mala absorción intestinal o cuando hay aumento de consumo por ejemplo en embarazo y lactancia por eso es que cuando una mujer está con embarazo se le prescribe suplemento de hierro junto también con suplemento de ácido fólico cuando hay aumento de pérdidas como por ejemplo sangrado ginecológica digestiva o cuando se hace sangría repetitiva vamos a poner un ejemplo de un caso de anemia ferropénica típica esta este hemograma ya le había mostrado previamente pero para recalcar vea que tiene una hemoglobina baja de 5.4 gramos por decilitro y de ahí vea que tiene un montón de asteriscos todos estos índices eritrocitarios están alterados tiene hematocrito bajo tiene un volumen corpuscular medio también disminuido de 58 femtolitros tiene una hemoglobina corpuscular también disminuida de 15.9 gramos por decilitro y también tiene esto que es la covariancia del ancho de distribución de eritrocitos está esto está en 27 cuando en condiciones normales este porcentaje debería andar entre un entre un 11 a 14 por ciento y abajo también hay un prótis de sangre periférica esto lo hace de forma automatizada por el analizador aunque si uno quiere hacer un diagnóstico mucho más preciso hay que solicitar la prueba de morfología de glúbulos rojos para el microbiólogo para que haga un análisis manual acá vemos como esta sangre tiene microcitos tiene poiquilocitos dado por eritocitos y esquizocitos y un 1% de reticulocitos este 1% de reticulocitos ya habíamos hecho los cálculos equivale a un índice reticulocitario de apenas 0.22% lo cual calza con el diagnóstico de una anemia hipoproliferativa la médula ósea no está dando la talla no está dando la talla porque no tiene los ingredientes ¿cuáles ingredientes? el hierro sin el hierro no se puede fabricar eritrocitos normales para poder ya analizar con más precisión hay que enviar a los pacientes un estudio de ferocinética y el estudio de ferocinética incluye esto esto corresponde a un paciente que estuvo hospitalizado con anemia se le hizo este estudio de ferocinética y vea el reporte tiene una capacidad latente de fijación de hierro de 528.4 microgramos por decilitro el hierro cerico está en 16 o sea está disminuido y la capacidad de fijación del hierro cerico está en 544 está aumentado o sea eso lo que traduce es que la transferina la transferina casi no tiene hierro para ser transportado por eso tiene poco hierro en el plasma tiene muchos espacios todavía para la transferina de de alojar el hierro eso es lo que a grosso modo nos da este estudio de ferocinética para entender mejor hagamos la comparación o analogía con un bus digamos que la transferina es el bus este bus tiene una cantidad X de asientos que los pasajeros corresponde al hierro entonces si examinamos el bus podemos darnos cuenta de cuál es el problema si hay pocos pasajeros significa que hay ferropenia hay una cantidad muy disminuida de hierro en la sangre pero si vemos muchos asientos libres significa que ese bus tiene una alta capacidad de transporte porque tiene muchos asientos vacíos entonces tiene mayor porcentaje de fijación y junto con poquitos pasajeros ya tenemos el diagnóstico de que la causa que explica la anemia de ese paciente es una anemia ferropénica es un bus vacío con pocos pasajeros aquí tenemos los valores normales para estos índices ferrocinética de la sideremia o el hierro cérico la capacidad total de fijación de hierro la concentración de transferrina el índice de saturación de la transferrina y también la concentración de ferritina en el plasma en algunos casos se puede observar una anemia de comportamiento normocítica normocrómica esto es especialmente común en pacientes que tienen enfermedad crónica por eso a esta forma de anemia se le ha denominado anemia de enfermedad crónica y que sucede en una enfermedad crónica en una enfermedad crónica y especialmente cuando cursa con inflamación de bajo grado o paciente que tenga cáncer se produce una activación del sistema inmunológico con la secreción de factor de necrosis tumoral el factor de necrosis tumoral es un mediador que frena la producción de eritropoyetina por parte del riñón esto frena obviamente la eritropoyesis porque como su nombre indica eritropoyetina es la proteína que estimula la eritropoyesis medular y también junto con otros mediadores como el interferón beta junto también con el gamma interferón y la inteleuquina 1 todos estos mediadores finalmente va a desencadenar un freno de la respuesta medular y como consecuencia los eritrocitos que salen son poquitos aunque son de tamaño normal por eso cuando tenemos una anemia de enfermedad crónica vemos en trótis de sangre periférica una anemia de tipo microcítica pero normocítica normocrómica pero para que las células precursoras maduren hasta formar reticulocitos y postremente a eritrocitos maduros en la circulación periférica hay que sintetizar ADN hay que permitir la maduración y para eso se necesita como copactores de este proceso de maduración de las células precursoras se necesita ácido fólico y se necesita vitamina B12 no vamos a entrar así con detalle muy sofisticado muy complicado de cómo cada uno de estos pasos se ve el concepto importante es que para que se complete el proceso de la maduración de los precursores eritroides se necesita de ácido fólico y se necesita también de vitamina B12 y si estos están disminuidos entonces la célula no logra no logra dividir en forma apropiada y queda como remanente unas células grandes que son los macrocitos y ahí que esta es la manera por medio de la cual se producen las anemias megaloblásticas megaloblásticas también es importante esto entre los pacientes que tienen alteraciones en en el estómago por ejemplo cuando tiene acloridria cuando tiene atrofia de la mucosa gástrica el estómago es el sitio donde se produce este factor intrínseco este factor intrínseco junto con el la la cobalamina forma un complejo el factor intrínseco que es producido por el estómago junto con el factor extrínseco que en este caso es la cobalamina se absorbe se absorbe a través del entrocito si no existiese el factor intrínseco no se puede absorber la cobalamina o sea la vitamina B12 y consecuencia es la formación de megaloblastos o sea anemia megaloblástica otro ejemplo de anemia lo vemos como ejemplo en esta paciente observen ustedes la piel de esta paciente primero es una paciente que está pálida ya habíamos dicho de que cuando se trata de una persona de piel oscura no es conveniente o no es tan adecuado valorar la palidez en la piel si uno examina la mucosa sobre todo la mucosa conjuntiva se da cuenta uno de que la paciente está muy pálida y además tiene una piel de muy baja calidad se asocia con descamación fina y se le cae el pelo esta paciente lo que tiene es una insuficiencia renal crónica vean ustedes la prueba de función renal ella tiene casi 20 de creatinina tiene una insuficiencia renal en fase terminal de hecho la paciente está en programa de diálisis este tipo de paciente como se trata de una enfermedad crónica se asocia con una anemia de tipo normocítica normocrómica aunado al hecho de que cuando hay una insuficiencia renal crónica hay disminución de la masa funcional renal o sea el riñón literalmente ya no sirve lo que queda es un montón de tejido fibroso incapaz de producir entre otras cosas la eritropoyetina y consecuentemente tiene una anemia hipoproliferativa una anemia de tipo normocítica normocrómica otra razón por la cual esos pacientes a veces pueden tener inclusive una anemia microsítica como si fuese por carencia de hierro porque esos pacientes son sometidos a hemodiálisis frecuentemente tres veces a la semana y cada sesión de hemodiálisis deja un remanente de sangre dentro del circuito y esto obviamente significa pérdida de sangre periférica también muchos de esos pacientes tienen hiporexia entonces no come bien y sobre todo tiene aversión a la carne y esto explica también todos estos factores juntos contribuyen al desarrollo de una anemia de enfermedad crónica y una anemia ferropénica sobreagregada y algunos ejemplos también de insuficiencia de enfermedad crónica con riñones grandes lo vemos acá este es el riñón poliquístico de un paciente de hecho tenía dos riñones poliquísticos se le hizo nefrectomía bilateral porque estos riñones de este paciente creció tanto con tantos quistes que literalmente ya estaba causando complicaciones de tipo compresiva y al final se le hizo nefrectomía bilateral estuvo en programa de hemodiálisis intermitente dichosamente este paciente recibió un trasplante renal y hoy en día con la terapia antirechazo está llevando una vida relativamente normal otro tipo de anemia de punto de vista fisiopatológico importante es cuando hay defectos en la maduración de los precursores habíamos dicho de que para la maduración de los precursores necesitamos ingredientes y esos ingredientes incluye vitamina incluye el hierro incluye también obviamente aminoácidos y estos trastornos de la maduración puede deberse a defectos citoplasmáticos a déficit de hierro o alteraciones de la hemoglobina como por ejemplo las talasemias y también defectos a nivel nuclear sobre todo con la participación de la vitamina B12 y el ácido fólico vamos a ver algunos de estos ejemplos veamos este hemograma este hemograma nos llama la atención de que la hemoglobina está baja aquí hay un asterisco tiene pocos eritrocitos 2.2 millones por microlitro tiene una hemoglobina 8.2 tiene un hematocrito también ya bajo de 24% pero aquí vean ustedes el volumen corpuscular medio está en 111 femtoritos está aumentado aumentado de tamaño entonces aquí estamos enfrente de una anemia megalobulástica y cuando se se complementa con el análisis de la sangre periférica para estudiar mejor por qué tiene una anemia megalobulástica la explicación fue una anemia por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12 pero también hay otros ejemplos vean en este frote de sangre periférica dice drepanocitos drepanocitos una cruz este paciente tiene una drepanocitosis y vean ustedes algo también muy interesante y es que el microbiólogo encontró los cuerpos de Howell-Jolly los cuerpos de Howell-Jolly se presenta no como consecuencia de la drepanocitosis como tal sino que los cuerpos de Howell-Jolly son pequeños remanentes que se encuentran en los eritrocitos que son eliminados cuando pasa por el vaso por el vaso y esto lo que indica es que el paciente está espleinectomizado entre los pacientes drepanocíticos una tendencia natural a larga data es que se va produciendo poco a poco la auto espleinectomía porque en la drepanocitosis se va generando pequeños microinfartos a nivel del vaso y esto hace que el paciente se auto espleinectomice y cuando eso sucede aparecerán los cuerpos de Howell-Jolly esto también se presenta un paciente de una espleinectomía quirúrgica pero obviamente para contextualizar este hemograma si tiene drepanocitosis y tiene los cuerpos de Howell-Jolly la lógica es que el paciente sufrió una auto espleinectomía ¿qué son los cuerpos de Howell-Jolly? aquí se ve esos eritrocitos tienen este punteado acá son característicos son no hay que confundir con los reticulocitos estos son los cuerpos de Howell-Jolly un grupo muy importante de anemia aunque de menor frecuencia en comparación con la anemia ferrovénica son las anemias megaloblásticas que puede ser por deficiencia de vitamina B12 o cobalamina esto puede deberse a que el aporte es insuficiente mala absorción es muy importante paciente gastroectomizado o aquellos pacientes que tienen atrofia de la mucosa esto le genera un cuadro que se llama anemia perniciosa algunos medicamentos por supuesto infecciones otra razón por la cual puede haber deficiencia pero anemia megaloblástica es déficit de ácido fólico con los mismos mecanismos que no no come bien el paciente que no se absorbe bien o que hay medicamentos que interfiere con su absorción aquí vemos un ejemplo dramático de lo que es una anemia megaloblástica este este hemograma es de una paciente que tiene que tiene una hemoglobina de 3.3 es una anemia definitivamente es una anemia de instauración crónica lenta con hematocrito de 11% pero vean ustedes el volumen corpúsculo medio gigantesco 142 prácticamente duplica el volumen de un eritrocito normal y es porque son células grandes precursoras que por falta de ácido fólico y de cobalamina no logra madurar y se quedan ahí enclochados en células precursoras inmaduras y sale a la circulación sistémica como mega mega o macrocitos megaloblastos 142 prácticamente el doble del volumen corpuscular medio de un eritrocito la tercera forma de fisiopatológica de anemia es cuando hay una destrucción o pérdida de eritrocito cuando esto ya se encuentra en la situación periférica ejemplo de destrucción de eritrocitos podemos encontrar la hemorragia o podemos encontrar en la hemólisis y la hemólisis puede ser de dos tipos una hemólisis por causa congénita o una hemólisis por causa adquirida ciertamente estos dos mecanismos de hemorragia y hemólisis lo más común en la práctica es la hemorragia y una forma muy dramática muy evidente es la hemorragia quirúrgica observen usted este paciente que está siendo sometido a una cirugía cardíaca solamente en el campo quirúrgico aquí se puede se puede crear una unidad de eritrocitos fácilmente entre la ropa del cirujano entre los guantes entre las sábanas una cantidad impresionante de pérdida pero esto no se compara con un paciente de un accidente vehicular aquí ustedes ven es la foto de un paciente que sufrió una laceración hepática luego de un accidente vehicular esto es sangre sangre prácticamente roja rutilante aquí vean que no hay no hay suero aquí diluyendo esto es literalmente la bulemia del paciente y aunado esto también el montón de sangre que se queda entre los paños entre la ropa en el suelo y hay que contemplar también de que en el mismo sitio de accidente puede crear una buena cantidad de la bulemia otro ejemplo ilustrativo de sangrado es acá aquí casi que no se distingue nada pero corresponde a la gastroscopía de un paciente con una hemorragia digestiva por una úlcera sangrante y también a veces para encontrar los sitios de sangrado especialmente en sangrado digestivo de baja tasa puede ser bastante enigmático se hace una gastroscopía por arriba se hace una colonoscopía por abajo y no se encuentra un sitio por lo menos contundente de sangrado cuando hay este tipo de situación se puede recurrir a estudios de gamografía se inyecta al paciente eritrocito marcado con tecnesio 99 metastable y luego se le hace una centellografía en este caso lo que reportó el especialista en medicina nuclear fue que acá tenía una zona de sangrado a nivel del intestino delgado de hecho se hizo la laparotomía exploratoria y se encontró el sitio de sangrado a nivel del intestino delgado hay una situación que a veces se nos olvida de que los pacientes sangra pero de una forma que generalmente lo menospreciamos o no lo contabilizamos que es el sangrado por el técnico de laboratorio muchas veces enviamos a los pacientes examen de laboratorio una y otra vez y otra vez hacemos un hemocultivo un hemocultivo se lleva alrededor de unos 40 60 cc de sangre y todos los días mandamos 3 4 tubos de sangre para ser analizado y esto puede ser una causa entre comillas oculta aunque no es oculta diría una una causa no contemplada de sangrado uno da la impresión de que solo piensa en sangrado si hay una herida si hay un corte pero las muestras de laboratorio también representa una causa de sangrado si no vea este ejemplo bueno este gráfico está es de el reporte de en forma graficada de las hemoglobinas de un paciente que estuvo hospitalizado vea que el primer el primer laboratorio el primer hemoglobina es de 23 de abril del 2012 15.6 y acá vean que abril acá julio 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 agosto 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 entonces vean como se fue disminuyendo a punta de la sangría que se le estaba haciendo mientras estuvo hospitalizado bajó de 15.6 de base a 6.3 y ese paciente estuvo estuvo literalmente sangrando todos los días por el vampiro del laboratorio es el técnico del laboratorio así como nosotros comúnmente le llamamos entonces algo importante es que una causa relevante es la anemia por flebotomías frecuentes que no se lo olvide y hay que ser muy consciente de que la próxima vez si vas a enviar una muestra de laboratorio que esta por lo menos vale la pena y que genere alguna información importante y que no sea simple y sencillamente mandar exámenes por rutina otra causa de anemia por supuesto son las hemólisis hay distintos tipos de hemólisis desde las adquiridas hasta las congénitas vamos a mostrar un ejemplo acá corresponde al hemograma de una paciente que desde hacía varias semanas estaba quejando de cansancio su familia la veían pálida se hizo un examen de laboratorio y el hemograma muestra todo esto micrositos tres cruces macrocitos una cruz hipocromía dos cruces o sea acá lo que hay es una anisocitosis célula de diferente tamaño pero como no había una causa de un sangrado por historia clínica y también se hizo escrutinio como guayaco sangre en la orina no se encontró pérdida de sangre por esas rutas y se decidió estudiar una anemia por hemólisis y efectivamente se mandaron las pruebas de cum ya que la prueba cum directa salió positiva es decir esta paciente estaba teniendo una anemia hemolítica causada por anticuerpos que sensibilizan los eritrocitos para que en su paso por el sistema retículo endotelial las células los macrófagos se encargan de destruir estos eritrocitos causa una hemólisis extravascular esta hemólisis extravascular ocurre en el sistema retículo endotelial por eso cuando se produce esas hemólisis en forma masiva la médula no es capaz de compensar y termina gastando todos los ingredientes esta paciente inicialmente lo que tenía era una anemia hemolítica pero anemia hemolítica autoinmune pero con el afán de tratar de compensar la médula 12 empezó a trabajar más de la cuenta y se gastaron todos los ingredientes y esa es la razón por la cual la paciente posteriormente evolucionó o se les se le trató una anemia megaloblástica observen ustedes el volumen corpuscular medio de 142 esta paciente con este contexto se le inició tratamiento con esteroide y dichosamente la paciente evolucionó de forma muy satisfactoria eso sí con los efectos típicos secundarios de los esteroides vean que la paciente desarrolló un acné esteroidal bastante impresionante pero luego de un pulso de esteroide con prednisona la paciente se le controló esa anemia hemolítica autoinmune bueno para finalizar vamos a repasar el tratamiento el tratamiento de la anemia consiste en que consiste en identificar la causa de fondo y también corregir la hemoglobina o sea normalizar el conteo de la masa eritrocitaria esto se puede realizar dependiendo siempre de la causa de fondo mediante la transfusión de glóbulos ronos empacados ya hay criterio muy específico de transfusión esto ya fue tratado en otro momento reponer el hierro y en los pacientes sobre todo los pacientes que tienen insuficiencia urbana crónica administrar eritropoyetina para fomentar la eritropoyesis y si hay una anemia por carencia de ácido fólico o vitamina B12 entonces el tratamiento sería darle estos dos suplementos es importante mencionar que anemia no es sinónimo de transfusión esto es aún más cierto cuando se trata de anemias crónicas muchas veces vemos pacientes sobre todo pacientes que han tenido sangrado de forma crónica por menometrorragia y tiene hemoglobina de 6 6.3 6.5 y sin embargo hemoglobina está estable y los médicos tratantes a veces le transfunden innecesariamente tres o cuatro bolsas de glúmeros empacados ciertamente va a corregir muy rápidamente la hemoglobina pero quizás es una práctica innecesaria y sería como exponer a la paciente a los riesgos de la terapia transfusional entonces anemia no es sinónimo de transfusión especialmente cierto para la anemia crónica para la anemia aguda antes de transfundir lo primero que hay que pensar es si la prioridad es optimizar o no el volumen sanguíneo y eso puede hacerse también con la amenización de cristaloides para eso ya hay guías específicas que podría ser tratado en otro momento entre los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica la forma más efectiva para corregir la anemia en estos pacientes es darle de forma periódica la eritropoyetina la eritropoyetina es una proteína es una glicoproteína que se sintetiza en las células renales pero obviamente en una insuficiencia renal crónica la disminución de la masa renal el tamaño del riñón y la funcional del riñón hace que no se produzca esta glicoproteína que se que se libera en condiciones normales ante una situación de hipoxia y esta es la razón por la cual los pacientes con insuficiencia renal crónica tiene anemia normocítica normocrómica y se corrige de forma muy eficiente de forma muy eficaz con la administración de eritropoyetina y por supuesto si hay deficiencia de ácido fólico entonces se le respondrá ácido fólico si hay deficiencia de cianocobalamina de vitamina B12 esto se debe administrar por vía parenteral suele ser lo más común la aplicación de vitamina B12 por vía intramuscular y entre paciente que tiene una anemia hemolítica con prueba de Kuhn positiva con anticuerpos entonces estos casos responde bien con la terapia con esteroide suele ser terapia con esteroide a alta dosis en pulso al principio y posteriormente esteroide vía oral suele ser frenizona y por supuesto si la causa es ferropenia entonces el tratamiento sería dar suplemento de hierro dar suplemento de hierro pero suplemento de hierro significa que hay que tomar la decisión de si le vamos a dar hierro por vía oral o por vía parenteral habíamos comentado de que el hierro se absorbe en cantidades muy pequeñas cerca de un 10% todos los días de 1 a 2 miligramos por día y aún cuando nosotros atiburremos al paciente de hierro por vía oral lo máximo que se va a absorber sería unos 5 miligramos por día eso significa que si un paciente tiene varios cientos de miligramos de hierro de de déficit a esa taza va a ser demasiado pero demasiado lento la corrección y obviamente habíamos dicho que comer o sea la la parte nutricional es es importante pero comiendo más no va a corregir la eficiencia de hierro sobre todo por esa capacidad máxima de absorción de apenas 5 miligramos por día entonces si nosotros le damos al paciente 2, 3, 4, 5 tabletas de sulfato perroso no vamos a lograr corregir esto en un tiempo menor por eso cuando la cantidad de hierro de déficit es de varios cientos de miligramos lo conveniente es considerar el uso de hierro por vía intravenosa por vía intravenosa o sea si un paciente tiene un gramo por ejemplo de déficit de hierro a razón de 5 milímetros por día eso significa de que habría que esperar 200 días para completar para lograr corregir esa deficiencia mediante el hierro oral 200 días equivale prácticamente a un embarazo y con total seguridad los pacientes no van a tener estómago que aguante está tomando hierro oral por 200 días bueno vamos a ver cómo vamos a cómo se calcula y cómo se repone el hierro primero tenemos que calcular la cantidad a reponer para primero corregir la anemia y posteriormente corregir la ferropenia la ferropenia y la fórmula más utilizada es la fórmula de Gansony esta es la fórmula Gansony que en donde déficit de hierro en milígramos es igual al peso por la hemoglobina ideal menos la hemoglobina actual multiplicado por 2.4 más 500 entonces vamos a a explicar mejor qué es eso de la fórmula de Gansony parece como algo muy complicado y parece que no tiene mayor lógica de dónde viene el 2.4 y de dónde viene esos 500 al puro final vamos a ver primero de dónde viene este número de 2.4 este número de 2.4 es un factor de conversión es un factor de conversión que es 0.0034 por 0.07 por 10.000 o sea 0.0034 es el contenido de hierro de la hemoglobina 0.07 es el porcentaje el 7% de peso corporal que corresponde al volumen de sangre y 10.000 es la conversión de un gramo por exilito a 10.000 miligramos por litro esa es la razón de este 2.4 parece muy complicado pero esa es una explicación sencilla si tiene tiempo puede analizarlo con más detenimiento y falta otra cosa de dónde viene esos 500 esos 500 es para llenar los depósitos porque recordemos de que no solamente hay que corregir la hipoferremia sino que también hay que llenar los depósitos son 500 miligramos adicionales que tenemos que suministrar al paciente para llenar los depósitos vamos a ver un ejemplo ilustrativo una mujer de 70 kilos que tiene una anemia por un sangrado uterino y recibimos este reporte tiene una hemoglobina de 7.6 7.6 entonces vamos a aplicar la fórmula de Gansoni esta es la fórmula no hay que aprender si quiere sacar los cálculos ahora hay en línea calculadora ya en donde usted nada más introduce los datos pero es importante no aprender no memorizar la fórmula de Gansoni si es importante entender de dónde viene cada uno de estos numeritos entonces introducimos en esa fórmula y como resultado tiene un déficit de hierro de 1407.2 miligramos es un montón ¿verdad? 1407 entonces ¿qué hacemos? démosle sulfato de ferroso pero recordemos de que de esos 200 miligramos de sulfato de ferroso solo se va a absorber 5 miligramos de hierro 5 miligramos de hierro eso significa que la duración de tratamiento sería 1407 miligramos a 5 miligramos por día son 281 días o sea son 9 meses o 40 semanas o sea esto ¿a qué le recuerda uno? le recuerda a la duración de un embarazo ¿verdad? o sea prácticamente hay que tomar hierro como si fuese una paciente embarazada entonces eso se vuelve bastante impráctico para corregir esta deficiencia masiva prácticamente de hierro entonces un mensaje importante es que a veces nosotros transfundimos y corregimos la anemia el paciente tiene la paciente tiene una hemoglobina de 7.6 le metemos 4 unidades de glóbulo empacado y la hemoglobina ahora está en 12 ¿qué le hemos hecho? le hemos corregido la anemia pero pero no hemos corregido la la deficiencia o la ferropenia por eso con la transfusión corregimos la cifra de hemoglobina pero no no rellenamos los depósitos no rellenamos los depósitos por eso transfundir es importante en algunos casos indicados pero no hay que olvidar de que los pacientes también tienen que tomar hierro o recibir hierro exógeno para corregir la deficiencia de hierro en los sitios de depósito existen varias opciones de terapia con hierro hay hierro oral y hierro parenteral tenemos opciones el sulfato el fumarato o el proteín succinilato de hierro pero también por vía parenteral como sacarato dextran o carboximaltosa un ejemplo uno muy común es el sulfato ferroso el sulfato ferroso el sulfato ferroso tiene un contenido de hierro de 65 miligramos 65 miligramos y de este montón de hierro no todo se absorbe de hecho apenas un 10% se absorbe entonces lo más que se absorbe sería de alrededor de unos 5 miligramos por día si el paciente toma una tableta de sulfato ferroso ¿qué pasa si toma 2, 3, 4 tabletas de sulfato ferroso? igual no se va a absorber más que los 5 miligramos entonces no hay que perder tiempo dándole al paciente más que una tableta de sulfato ferroso y eso lo único que va a provocar es mayor cantidad de molestia gastrointestinal y esto va a condicionar que el paciente termine abandonando el tratamiento por intolerancia gástrica y realmente el hierro oral tiene una serie de inconvenientes primero porque es muy lento para corregir la ferropenia la absorción además que ha influido por la dieta si come muchos vegetales que tiene alto contenido ácido fítico puede quelar el hierro de hecho si el paciente toma sulfato ferroso en tableta y come espinaca la misma espinaca le va a zancarillar la absorción del hierro sulfato y causa también intolerancia gastrointestinal y más tableta más intolerancia algunos pacientes se quejan de estreñimiento y es un síntoma una molestia bastante común entre pacientes que toma crónicamente el sulfato ferroso esto explica la pobre o poca adherencia al tratamiento y peor aún si el paciente cursa con alguna enfermedad inflamatoria intestinal algunos pacientes como por ejemplo en este caso se necesita corregir la causa de fondo a esta paciente lo que se le hizo fue una histrectomía porque a pesar de la estrategia hormonal nunca se pudo corregir la hipermenorrea y al final hubo necesidad de realizar la histrectomía y esta paciente de hecho cuando llegó al hospital había sido ya se le había realizado intentos previos de terapia hormonal para reducir la hipermenorrea no funcionó se le dio sulfato ferroso lo único que le provocó fue molestia gastrointestinal y al final la hemoglobina cayó hasta 5.4 y el resto de los índices son totalmente compatibles con una anemia de tipo ferropénica entonces al final se le hizo la histrectomía se le hizo una transfusión porque después de la cirugía la hemoglobina bajó aún más la paciente ya estaba con mecanismo compensatorio ya full con taquicardia de casi 150 entonces se decidió transfundirle 4 unidades de glóbulos empacados pero pero esto solamente corrige la hemoglobina falta corregir el déficit de hierro entonces a esta paciente a esta paciente junto con la transfusión se le puso esto que ustedes ven acá está guindando que es el hierro en forma de hierro dextran el hierro dextran se asocia con un riesgo hipotético mayor de de reacción anafiláctica aunque en el hospital utilizamos con alguna frecuencia el hierro dextran la verdad es que nunca hemos visto un cuadro de shock anafiláctico pero esto es lo que describe en la literatura pero ¿cuál es el problema del hierro dextran? el hierro dextran entra al organismo pero el hierro dextran no llega directamente a la médula ósea tiene que descargar o ceder el hierro a la proteína transportadora que es la transferrina que es saturable para finalmente la transferrina depositar el hierro en la médula ósea o sea el dextran no se queda directamente en la médula ósea sino que se hace por medio de la transferrina y en su lugar hay una mejor alternativa esta mejor alternativa se llama hierro carboximaltosa ¿cuál es la diferencia en comparación con la presentación de hierro dextran? y es que el hierro acomplejado con carboximaltosa deposita el hierro directamente en la médula ósea sin necesidad de la transferrina por eso por eso se puede administrar grandes cantidades de hierro sin el factor limitante de la transferrina la transferrina solamente es capaz de depositar 200 milígramos de hierro por día en cambio con el hierro carboximaltosa se puede depositar 500 milígramos o hasta un gramo sin problema bueno para finalizar quisiera dejarles los siguientes mensajes de que la anemia es un problema de salud pública y muchas veces nosotros de forma simplista solo vemos que la anemia es una una situación en donde la médula ósea no está produciendo suficiente cantidad de eritrocitos o que los eritrocitos producidos son destruidos o se pierde de la circulación sistémica pero es algo más complejo que esto porque la anemia la anemia es algo más que una hemoglobina baja se tiene que enfocar de forma global hay que ver la morfología hay que ver la causa hay que ver el tamaño de los eritrocitos hay que ver el contexto clínico en general y hablando de contexto clínico en general como les había dicho al puro principio de la charla el caso clínico o sea el zarpe del caso clínico el caso clínico era de una paciente que estuvo con anemia y que estuvo hospitalizado por dos meses en un servicio de hematología del hospital X luego pidió salida exigida porque sus médicos tratantes lo querían incriminar porque estaba sospechándole de que hacía autoflebotomía dado que ella tenía de profesión la enfermería y después se fue a otro hospital ahí se volvió a internar durante dos semanas y la conclusión al final es que la única alternativa que le quedaba a ella era recibir transfusión intermitente y cada transfusión le duraba apenas tres semanas a este ritmo se puede tener muchas complicaciones asociadas a la transfusión y eventualmente adquirir alguna enfermedad de transmisión hematógena como las enfermedades virales era un riesgo inaceptable y el diagnóstico planteado fue una anemia ferropénica por mala absorción dado su antecedente de una gastrectomía vertical una cirugía manga gástrica entonces ¿qué se hizo para esta paciente? planteamos el diagnóstico de una anemia ferropénica por mala absorción de hierro ella puede estar tomando sulfato ferroso de hecho aparte estaba tomando ácido fólico y no le hacía nada entonces para estos casos como en esta publicación de New England Journal of Medicine de ¿cuáles son las indicaciones de ferroteapia parenteral? y una de estas razones es la incapacidad para absorber el hierro por vía oral entonces a esta paciente lo que le prescribimos fue el hierro carboximaltosa y cada cada frasco de hierro carboximaltosa contiene 500 miligramos entonces a esta paciente le pasamos dos frascos o sea un gramo mil miligramos en la primera en la primera aplicación y luego una semana después se le aplicó otros mil miligramos en total dos gramos de hierro y la respuesta fue espectacular entonces la dosis inicial fue de mil miligramos o sea dos frascos de hierro carboximaltosa por vía intravenosa y tuvo una mejoría de hemoglobina hasta que al mes luego de la segunda dosis o sea de los dos gramos la hemoglobina retornó a cifras de 14 gramos por decilitro sin transfusión sin transfusión entonces el concepto que tenemos que aprender de este caso fue primero resaltar la importancia de la historia clínica es algo imperdonable que alguien se le tenga que internar por dos meses para estudiar una anemia y al final empezar a pensar en cosas tan extrañas como la autoplebotomía y plantearle una una solución que evidentemente tiene altísimo riesgo que es quedarse con la opción de transfundir periódicamente cada tres semanas entonces en esta paciente como no puede absorber el hierro oral hay que darle mantenimiento por vía intravenosa y así se hizo ella en vista de que debe requerir 5 miligramos por día porque es una mujer con menstruación eso significa que un frasco trae 500 miligramos entonces 500 miligramos dividido entre 5 miligramos por día de requerimiento cada frasco le dura alrededor de 100 días o sea y eso fue lo que se le prescribió a esa paciente un régimen de un frasco cada tres meses y hoy en día la paciente está completamente con hemoglobina normal entonces ese fue el esquema de manejo un gramo de hierro carpoximaltosa STAT de hecho a las dos semanas se le puso otro gramo para rellenar completamente los sitios de depósito y de mantenimiento un frasco cada trimestre y la paciente hoy en día se encuentra en perfectas condiciones desde el punto de vista hematológico un frasco un frasco de un frasco Gracias por ver el video